Hola, el día de hoy te mostraré una pulidora de pisos que gracias a su peso, tamaño y potencia puede usarse tanto para el hogar como para un uso más rudo o industrial. Esta pulidora es la marca maciza modelo DP1334. La pulidora tiene un peso neto de 27.7 kilogramos, tiene un motor central con una potencia de 0.75 HP que entrega 175 revoluciones por minuto. Este motor va sobre una base de 13 pulgadas de diámetro. Al tener una base pequeña con esta máquina es posible lavar o pulir espacios reducidos como escalones, baños o pasillos. Su bastón es del mismo tamaño al de una pulidora de mayor diámetro de base o potencia. En este se encuentra el cable de corriente que tiene 15 metros de longitud y en la parte superior está el manubrio con dos palancas de encendido y un seguro de arranque. Los accesorios que usemos con esta pulidora pueden ser del mismo tamaño de la base, 13 pulgadas o incluso de mayor diámetro si queremos abarcar mayor área. Aquí tengo un cepillo para restregar pisos, un cepillo para lavado de alfombras y la base portafibras que usaré en este vídeo. Entonces, para poder usarla primero debemos elegir entre los cepillos o la base portafibras. Los dos se instalan de la misma forma, teniendo la pulidora horizontal e insertando con un ligero giro el accesorio. Y para quitarlo solo se gira de forma rápida hacia el otro lado. Si queremos usar alguna fibra la colocamos en el suelo y ponemos la pulidora sobre ella. Si elegimos usar el cepillo podemos comenzar a lavar de forma directa. Una vez que colocamos la fibra ajustamos el bastón en una posición de 45 grados. Estando ahí, lo fijamos. Presionamos el seguro y alguna palanca de encendido. Tanto el pulido como el lavado se hace de manera suave, inclinando o subiendo ligeramente el bastón de la pulidora. Por el tamaño que tiene esta pulidora es posible usarla para lavar pisos, pulirlos, abrillantar y lavar alfombras o tapetes, ya sean áreas pequeñas o grandes. Solo que ir intercambiando los accesorios según el propósito que tengamos. Si estás buscando una máquina de uso rudo que sea compacta y fácil de transportar, quizá esta pulidora podrá ser una opción. Su costo actual es de 22 mil pesos o aproximadamente mil 100 dólares. Y bueno, por mi parte es todo. Te invito a que le des me gusta a este vídeo y a que te suscribas a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!